Sí, yo siento que todavía la serie está abierta, sin lugar a duda. Quizás no fue nuestro mejor partido con la pelota hoy, estuvimos muy imprecisos. Creo que nos ganó un poquito la ansiedad de querer ir a buscar el gol rápido y no estuvimos con la precisión que este equipo nos tiene acostumbrados y que generalmente se tiene. Entonces, dejamos algunas, a veces, y la iniciativa, al no tener presión en el pase, dejamos iniciativa al rival para que nos contragolpeara y eso generó que nos crearan peligro. Pero convencido de que la serie está abierta y que vamos a hacer un gran partido ya para ganarlo. Múltima, Dios. Yo lo veo como un partido común a final, con mucha intensidad, disputando con todo a cada balón. Eso hoy el equipo también lo mostró, mucha intensidad, pero como te digo, creo que tenemos nosotros que mejorar en ese aspecto, en mejorar, en tener tranquilidad y tener la calma, la pausa, para poder hilvanar tres, cuatro pases para darle circulación, tener posesión de pelota, encontrar los espacios, que eso nos faltó hoy un poquito por la ansiedad. Entonces, yo creo que va a ser un gran partido y que vamos a ir por todo. Porque no siento que me haya equivocado, porque, o sea, a lo mejor, y respeto la opinión que pueda tener contraria. André creo que estaba apto para jugar y creo que se entregó, no tuvo muchas opciones, pero porque nosotros no le generamos que le llegara bien la pelota, pero después hizo un muy buen partido en el tema de entrega, de corretear, de inquietar, siempre es un problemón, no le cobraron algunas faltas también. No es fácil marcarlo a André, entonces creo que inquietó. Y yo no veo que por ahí me haya equivocado. Me he equivocado en otras cosas, sin duda, pero creo que en la inclusión de André no es por ahí. Creo que más bien fue de repente que no nos salieron las cosas como funcionamiento principalmente con la pelota, porque después para defender creo que hubo una gran actitud. Y hubo un momento en el primer tiempo donde perdimos el orden, donde se vieron América mejor, pero porque nosotros perdimos el orden, después lo ajustamos y creo que bueno, se dio un partido de ida y vuelta de muchas transiciones, donde era latente creo el gol para cualquiera de los dos y bueno, creo que fue un partido muy disputado y creo que tenemos mucho para mejorar nosotros para el siguiente partido. Vamos a analizar, ver el video y a ver qué podemos hacer para mejorar lo hecho hoy. Este equipo nos tiene acostumbrados a eso. Sí se consiguieron algunos títulos jugando de visitante, el último nadie daba nada por nosotros y fuimos al estadio de Chivas y lo ganamos. Entonces la serie, como les digo, está abierta. Físicamente, sin duda que el equipo hoy resintió el cansancio al final. Lo lógico de un partido de muchos ritmos, de muchos desplazamientos largos, de alta velocidad, donde hubo mucha imprecisión por parte de nosotros en la pelota, con el control, con el pase y la ansiedad, vuelvo a repetir, nos llevó a cometer esas imprecisiones, pero físicamente el equipo está bien y nos tenemos que recuperar. Cansancio normal de un partido con mucha dinámica. Y bueno, Samir, esperemos que se pueda recuperar. Vamos a evaluar bien lo que le pasó, lo que tiene y para saber si puede estar para el último partido. Última pregunta, Cancha. Sí, sí, sí. A ver, también, si tiene experiencia y todo lo que dicen, pero son todos mortales, somos seres humanos, ¿no? En un momento donde también el querer ir por el partido, el querer ganar, el querer estar con el apoyo que hoy tuvimos de la gente, que sin duda fue enorme el que la gente hoy nos apoyar y nos alentar hasta el final, un eterno agradecimiento para ello. Creo que siempre tratas de dar el extra, ¿no? Entonces, bueno, Osiel entró muy bien también y eso es parte de lo que estamos planeando y programando para futuro, que los jugadores que están hoy, los que entran, son los jóvenes y les toca participar y creo que lo hicieron muy bien.